¡Largaron! El premio Gigahertz Asume la delantera rápidamente el 4 Alfie Solomons en su búsqueda abierto viene ganando terreno el número 8 el Santo Remedio, cerca lo viene haciendo por el centro de la pista el 7 Calstar C, descontado los primeros metros lucha en la vanguardia entre el 4 Alfie Solomons, el 7, Calstar C abierto el 8, el Santo Remedio se viene agregando el lote de vanguardia por el centro de la pista el 6, Bubi Hatch 22.74 de los 400 iniciales abierto va dominando el 8, el Santo Remedio con ventaja sobre el 7 Calstar C, tercera ubicación cerca para el número 6, Bubi Hatch viene cargando muy fuerte el 9 el licitado, últimos 300 metros de carrera, se trenza la lucha el 7, Calstar C abierto el 8, el Santo Remedio por el lado entre la pista busca el número 3, Wally Gator, último 150 metros por dentro, el 7 abierto el 8, tercera ubicación para el 3 tres pocos metros, se afianza la delantera al 7 Calstar C, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3 Wally Gator que lucha con el 8 el Santo Remedio, el segundo lugar y cruzaron el disco Calstar C, estira dos Benes